Loico RemicoSol RemicoSol Hummae, hummae masa pan Bienvenidos, tenemos Let's Play El Outlast con Outcast Hable Satoshi no tengo el más alentro No, yo estoy aquí nomas para jugar Estamos oficiados por el Tío Satoshi Se compré el juego y lo vamos a jugarlo vamos a subirlo y aunque sea una tortura lo vamos a hacer igual loco aunque nos caigamos porque crecimos ser populares amigos, amigos si quieren experimentar lo mismo que nosotros nos vamos a experimentar puta no podes que apague las luces porque estamos con más luces que la cresta pero ponganse audífonos, ponganse audífonos loco van a explotar y yo también voy a explotar ya vamos 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 let's do it dale, 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 dale loco, all that contiene intenso, intensa violencia, cobre, eh, no, contenido, gráficos, contenido, gráficos, sensuales, sensuales por favor disfrute por favor disfrute por favor disfrute todos mueren, por favor disfrute esto es como un mensaje de los productores para ponerse en la cuestión tu es un reportero que quiere ganar dinero por, como decir, como exponer cuestiones, caché entonces va ahí al asilo manicomio psiquiátrico y la weá y el juego en si no es como, como dice, porque tu no eres un peleador tu simplemente tienes que investigar y de hecho con la cámara tenis que andar investigándolo, weá lo único que voy a hacer loco lo único que voy a hacer loco es correr, esconderte o morir es como un necio, un necio mezclado con el nuevo standard no voy a decir no voy a decir no voy a decir con historia un departamento de agricultura no, este no tiene, no viene con su título a ver que mira, mira viene con su título en español, ¿cierto? que le parece idioma solamente en inglés, mayo, cerro va a informar, va a informar ¿quién conduce el auto así? el barrio el barrio el barrio wow ay mira, estoy escuchando la... este game yo voy conduciendo y quiero el auto para el lado así que si algún día ven por el puente el puente de ruedas el puente de ruedas está llegando está llegando está llegando está llegando ahí hablar japonés y yo sé hablar inglés kawaii el barrio el barrio está muy lejos el barrio está muy lejos así que mira así nomás voy a parar el auto bien hecho, bien hecho que realista oh, pilas una cámara acá está la cámara esta es la cámara de colección del juego septiembre 17 del 2013 desde un mail muy raro que se llama ismael no veo nada dice tú no me conoces tienes que hacer esto rápido y yo quizá lo estés monitoreando tengo que hacer esto rápido lo que sea hay que hacer esto rápido bla hace dos semanas hice consultoría de software en Murkopf psiquiatry system facility era una psiquiatría en Murkopf todo 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 todos los tipos de NDA estoy espérate all sorts NDA ¿NDA qué significa? no sé el DNA en inglés no, no, no National Administrator no, yo creo que es personas desaparecidas estoy nitrito de Inel la cosa es que Apple bueno algo terrible ha pasado así como estoy al punto del colapso en estos momentos así que se jodan esos tipos hay las personas cosas terribles han pasado no puedo explicártelo no creas la mitad de las cosas que no creerías la mitad de las cosas que he visto los doctores hablando puta saca el macho sobre terapia de sueño yendo muy, muy profundo encontrando algo que ha estado esperando por ellos en la montaña la gente está siendo lastimada y Murkopf está haciendo dinero necesita ser expuesto TUM TUM oh my y como nosotros somos los terribles guayos digo, perdón, los terribles periodistas guayos no, terribles de hueonados porque la cuestión que vamos a hacer no, bueno, nosotros no sabemos nosotros lo vamos a hacer porque somos guayos yo, yo no he visto no he querido ver nada yo vi los trailers de los juegos yo no he querido ver nada yo vi hasta el demo guayos estaba bueno no, no ay, esa recarga es como shhh, 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 shhh oh, acá está la cámara es la misma, es la misma mira, prensa, la prensa oh, oh, oficial oh, HD, auto oh, tiene edición yo tengo una cámara así yo necesito una cámara así necesito una cámara así no hay por una cámara así y ahora cuando empiezo a sentir mucho, mucho miedo vigo el reason si, igual quiero una cámara así para grabar nueva esposa ah, chua, 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 chua uuuh, chua, chua oooh, chua, 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 chua oooh, bicho, ay, por qué ¿por qué se cierra solo? no, 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 yo me guay yo me guay, yo me guay chau, chau no, todo por hoy muchas gracias por ver lo, lo, no me dejen solo oh, por qué pútala, weh ahí se a la puerta de esta sierra oh, 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 oh Lo voy a ver con mi cámara Raíza, 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 Raíza ¿Qué es eso? ¿Tumbler? ¿Tiene Tumbler el PC? Apaga el PC No puedo presionar nada Oh mira, dibujitos Oh, oh Cabrón Esas son las fotos que le digo No, no, no Eso es pero Son las pizadas Son las pizadas que se escuchan Para abrir la puerta rápidamente Aprieta uno Para abrir la puerta despacito Aprieta uno Oh, me recuerda al juego El miedo Manténlo, manténlo, manténlo ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero quién fue eso? El loco está... No, 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 yo lo escuché claramente No fue bonito No fue bonito No, no fue bonito No me acuerdo como ves Lo que pasa es que el loco se puso así Y empezó a grabar como evidencia Porque eso estamos haciendo Y grabó una not- y además escribió una nota Pero no sé como escuchar la notación Oh, pero si no hicieron las emoción Y nadie leyó loco, porque todos estaban atentos Del ruidito Esperate, ¿con N será? ¡Ah, con N! Soy Tergui Levacho, que notas con N Ya me siento enfermo solo de mirar este lugar Montaña masiva Asilo, montaña masiva Fue cerrado por un escandalo El gobierno Secretamente Como el hoy Como el hoy Vamos a hacer mierda No, 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 no No, 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 no Ellos son malos, ellos son nuevos juntos Y algo terrible está pasando Obviamente no puedo entrar por el lado WAZ De allá, pero Usa mi cámara porque tiene su Oh, oh, oh No, la puerta principal La puerta principal La puerta principal Pero como se tocó Recién yo vengo en physical course Obviamente hay que entrar por el otro lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, y el loco va para el loco No serve la energía el macho No, la chucha No, yo, yo, yo No, yo, yo, yo Ay, tío, mañana tengo que trabajar Como voy a dormir con pesadillas Pumas No, como que estar así, loco Tu runde Que me dicen que corra No, ahora quiero perder Corre, corre Nooo Mejor Lo dicen en portugués Asilo Monte masivo Así le vamos a decir ahora Nombre, bueno Vamos a traducir como españoles Tío Asilo montaña masiva Tío Oh, tío ¿Cómo trae por ahí? Toca el timbre, el citófono No pasa nada Nooo Aló, tío Pelo, pelo, pelo Hola, buenas tardes No soy un reportero ¿Cómo? ¿Cómo es que no hay nadie? ¿Oí eso? Porque recuerda que estas cuestiones Estas son vehículos militares, ¿cierto? Sí, bueno ¿Como what? Holy De hecho yo sé ¿Por qué? Mercs Oh, loco, loco ¿Te acuerdas que esta cuestión? ¿Qué fue esa sombra? ¿Qué fue esa sombra? ¿Qué sombra? ¿Qué sombra? ¿Esa? El farol loco Nooo 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 Loco, hermano El hermano Esa cuestión, ¿te acuerdas que fue cerrada? Y se supone que aquí no hay nadie Pero secretamente dicen que sí Hay alguien ¿Qué luces? Por eso, po Esa es la hueá, po Porque todos dicen que no hay nadie ¿Qué suena? Yo agachándome Ahhhh ¿Pero que mete ruido, weón? De más, loco El hermanito Me voy a esconder aquí porque nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve porque soy Amanincha Exacto, exacto Los locos dicen que aquí pasan cosas Por eso me dijeron Ven y vestir Y justo anda de noche Solo ¿Por dónde hay que avanzar? ¿Por dónde hay que avanzar? No tengo idea, hermano Dice With the camera recording, ché Yo quedé en la de Tu me hizo una honrada por ahí Oh, oh, por ahí Ah, ahí está Ah, hay que subir la escalera Y yo quiero entrar por la puerta Yo quiero entrar por la puerta Yo quiero entrar por la puerta Porque eso No voy a morar, nooo Es que me agacho cuando corro Deja de agachar Dale, dale, dale Hay que meter ocho el mono cuando se muere No, no hay nada Pero, pero, pero Pero si no puedo Pero, pero ¿Para qué? Tendría que haber una escalera Pero, ¿Para qué? Por un cabo Ahí está Pero, hermano Tengo miedo No, así Van a empezar Van a empezar ¿Entremos? Ahí va que es la cagada El ruido ¿Qué? Ya, pero ¡Pero! ¡Pencha tu madre! Hay música nomás Si lo hacen Si lo hacen Para... Para cagarse ¡Te la seguí! ¡Esta ya es un peso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltó! Casi no he llegado Casi no he llegado 8 ¡Ah! 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 Tiene que ser ahí Así como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Loco! ¡Ah! Me quedó una duda Mira para abajo Más para abajo ¡Oh! Se ve el cuerpo ¡Oh! ¡Que buena! ¡Bueno! 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 ¡Ya! ¡Puta la wea! ¡Cortecito de la música! ¡Loco! ¡La música es lo peor! ¡Es lo peor! ¿Sabes que? Cuando pasa esto Es porque Los gobernos van Y llenan... ¡Cuchito de... ¡Ah! ¡Llenan la lampada! ¡Cuchito de... ¡Cuchito de... ¡Cuchito de... ¡Cuchito de... ¡Cuchito de... ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Cuchito de... ¡Ya me hice loco! ¡Ya me hice loco! ¡Cuchito de... ¡Cuchito de... ¡Cuchito de... ¡Cuchito de... ¡Cuchito de... ¡Cuchito de... ¡Pagala! 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 ¡Estoy perdiendo batería! ¡Pagala! 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 Cuchito madre Escucha el puro ritmo de sus peces Para mí que el loco, bueno, como iba diciendo Para mí que el loco se llena un pendrive Al evento Con música de terror y se la pone así Fue lento Bueno eso fue lento, fue lo más lento que fue Que el loco va y se escucha el de terror todo el rato Si, además loco, super inteligente Mientras lo persiguen, mientras pasan cosas tenebrosas Entonces quiz me de... Espérate, espérate Miano Loco, ¿por qué tanta sangre? No, 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 escucha, vuelve He visto mucho de spray spray Vuelve No, no, perdón, nunca más No, vuelve, vuelve Espérate Voy a cerrarlo Porque no quiero que me... que me masquen Está ahí al lado de la puerta del sal Puta la puerta Tiene que pasar la puerta Puta la puerta Vamos a morir mucho Apriétalo Apriétalo Apriétalo, estoy petando uno Ah, chucha, no, es el uno Vamos a morir, caleta de beso Espérate ¿Uno? Puta cielo, no está ahí Ya en tu teclado está mal No, pero sí Espérate Quizá no puedo hacerlo Ah, concha Hasta que funciona la hueá Hueón, no podés cerrar la puerta así Otro hueón viendo cumple el plater Oh, oh, oh Oh, oh Oh, ramas de mierda Me la marca Mírate, hueón, vuelve ¿Qué hueón? Mira el de la orpa Si no hay nada Oh, ah, si hay algo Baterías Oh, he jugado suficiente survival horror para ver este tipo de cosas Loco, gracias por tus baterías Yo no voy a abrir la puerta Me van a violar al loco Tienen visión survival Abre la puerta nomás Abre la puerta nomás Si, si no va a pasar nada 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 Oh, oh, oh Oh, oh Aquí se me aclaró Y me van a violar Seguro Primero yo ¿Pero la puerta? ¿La puerta? No, investiga, investiga ¿Eres investigador? ¿El reportero? Yo sigo el reportero con miedo Igual, igual andaría así No, tranquilo Espérate ¿Qué fue eso? Documentos, documentos Uh, documentos Brilla Shiny Uy, brilla Ay, que buena J J Bueno, ¿por qué no le haces el joystick? Loco, no se puede jugar el joystick No, no se puede De hecho Oh, si no se puede ¿Por qué? Porque no se puede, vacho No, no, no Ya, iniciales del paciente Dome, BPH But why? Claro, no, no A ver que dice Importante Es más rápido con mouse Yo creo Estatus de la terapia Que bueno Si que se mueven rápido El paciente clama para ser No lo lea Ay, no Si, pausa nomás y lo lea Claro Que en realidad Va a ser Yo creo que Yo creo que me van a violar Muchos, muchos de estos textos Secundarios de historia del lugar Por ejemplo No, pisadas Ah, pisadas Pisadas Y van para allá Por la mierda Todo eso Concha tu madre Ah, no, no No, no Ahí va Ahí va ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Siento que Siento que la concha tu madre me van a violar Cierra esa puerta Cierra esa puerta Cierra esa puerta Cierra esa puerta Cierra la weón Pero es que yo voy a hacer tan fuerte weón Cierra la nomás ¿No funciona? ¿No funciona? Ahí está Oh, ya Subete, subete, subete Sí, ese es el camino Subete, subete, subete Por supuesto Subete, no te vas a buscar ahí No te vas a buscar ahí ¿Quién sabe que me está buscando? ¿Quién sabe que me está buscando? Sí Ahí, ahí A ver Uy, concha tu madre, está ahí weón Sigue, 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 sigue Dale, dale, cuidado, 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 cuidado Olí ¡Cuidao! Uy, concha tu madre, déjase ruido, monoculado Olí, olí Él viene por allá Yo siento que tengo que... Oh, concha tu madre, no sé para donde ir Ando Mira el mapa Oh, no, no, me queda más que ir acá Oh, no, 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 no No estoy ganando ¡FUJA! Uigaa vorre Oh corre, corre corre Olif, Olif olif Crárate, ¿Oli tienes por ole? No, que es Ni siquiera subió, ¿Qué fue esto? Espérate, ¿Y por qué mierda gritó cuando? no espérate esta muerta mira al fondo hola no 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 es una silueta esperate que quiere esa respiracion del mono el mono ah loco no 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 hola ¿como esta ahi hermano? no 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 hola mi hermanito no 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 lo miri apagala 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 ¿estai seguro? y ahora prende la de nuevo si hay un buen acercarse de la rame hola y esta parte la recuerdo maldito demo hola hola me voy a explicar que mierda pasa aca no los variantes no 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 pero no son cosas como mario estas cabezas hay genuos brillantes no no pero espérate espérate por favor vuelve no no vuelve a ver ¿por qué? ¿qué es lo que hay en esas despensas? no sus cabezas miran y brillan loco ¿qué es chucha de esa weá? no se eso es lo de los chuches hola ay 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 apagala te voy a apagala 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 ahhh abre lento apagala pero si es lento la visión nocturna no se ve ay poli pero lo maté te podía asomarte si ¿cómo? ah no se como pero si en el trailer lo mostran pero yo no se como tienen que ver los controles puta nada weá siempre 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 siento que me van a violar por atras ahora poli ah está cerrado alguien me va a violar está cerrado hombre ay ah no ahora te salió poli poli ¿de dónde salió ese waj no se drama dijo pequeño servo y eso no está bien ¿de dónde salió? shhhh ee oh oh ingenierito y quién eras tú dios 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 al ¿Tienes un llamado? Aquí ya estos son religiosos Creo que... Otra vez ¿No? ¿Ese fue el momento de vuelta al día? ¿Ese fue el momento de donde dejaremos vivir? Porque sí